¿Cómo van? Bienvenidas a este nuevo review. Bueno, este se los debemos. Vamos a hablar de este bikini que todas queremos. Esta es la referencia de Zoe. Aquí estamos María Camila, Adri y yo. María Camila es un utilizarlo talla 3 en Inana, yo estoy utilizando talla 2 y 1 en Inana. Les vamos a modelar y al día no les va a explicar las maravillas de este bikini. Listo, entonces, este bikini, vamos a empezar para el panty, que está más fácil de explicar. Es un panty de tiro alto, va a la cintura. Las que ya conocen nuestros vestidos de baño, pues ya saben, llega a la misma altura de todas las otras referencias. Tiene un drapeado a uno de los costados, o sea que es un diseño que es asimétrico. Tiene control de abdomen y en la parte de la espalda tiene un corte clásico, como ya conocemos. Es una pieza completamente unificada, la parte de atrás, no tiene el corte vertical que normalmente traen nuestras partes. El top asimétrico también, en cuanto al manejo de color, es un tema de color blocking. La espalda es cerrada, este top tiene el ajuste en la parte frontal. Eso quiere decir que ustedes, al momento de ponérselo, lo ponen como si fuera un chaleco y hacen el ajuste y acomodan la prenda ya de la parte del frente. Es muy importante que ustedes, cuando se lo pongan, acomoden muy bien la espalda, que queda a la altura que es, porque la presión que ustedes ejeran sobre las tirantas va a hacer que la espalda se nos suba un poco más o nos quede un poco más abajo. Entonces, es importante acomodarlo muy bien para que la espalda quede recta y así acomodar nuestras tiras. Esto, ustedes hacen un amarre acá frontal y ajustan con presión, que es lo que nos hace el efecto del que ya les venía contando en las historias, que es el efecto push-up o unión acá en las tiras. Cuando lo juntamos, perdón, cuando lo juntamos, entonces tenemos este efecto de acá. Para completarse y amarrar, entonces ustedes pueden cerrar acá al frente o pasar hacia la espalda, dejar el nudo en la espalda o volver nuevamente hacia el frente y hacer el ajustado. Listo, vamos a dar opiniones. Entonces, yo les voy a hablar desde mis... ¿Estás muy caída? Esto ha sido lo máximo porque el efecto push-up, como les decía la vez pasada, siento que algo coge y me las sube y me las sustiene y no me las deja ir. Y ya, tú en un busto ya me las has pesado como lo siento. La verdad, ajusta lo que yo quiero, o sea, si quiero que no me quede como tan juntas o algo, lo puedo dejarlo suelto. El hombro, como que no sé si es por la forma de la espalda o la tira que es más gruesa, no siento la fuerza acá, sino como en la espalda en general. No solo en el hombro, sino en la espalda en general. Y pues con el nudo lo puedo dejar como tan juntas o tan separado como lo quiera y pues igual vean, agarrar los pies, no están caídas ni nada y no siento que se van a agarrar. Lo importante es mencionar que había olvidado que todos vienen con un elástico de soporte en la parte de acá, baja del busto, para que también lo tengan en cuenta cuando se estén poniendo el top de ubicar bien el elástico. ¿Por qué? Esta parte de acá ustedes la pueden también girar y acomodar a ver qué tan recogido, qué tan abierto, qué tan subido lo quieran. Esta parte inferior tiene la misma función, yo lo puedo subir, entonces si ustedes no lo acomodan bien, puede pasar que sientan que se sale el busto por debajo. Entonces es importante iniciar acomodando la parte inferior del busto y ahí sí acomodan el almacenamiento de la parte inferior. No es un bikini que se pueda poner de afán, de una vez, aclaradísimo eso. No es un bikini que se puede poner, es un bikini que en el día me se les va a dar mucho estilo en cuestión de salir con algo diferente. Yo me siento muy, muy súper malo, en serio que sí. Cuéntenos aquí qué les pareció la otra versión de este bikini, sale completamente negra, la cual también es fabulosa, pero yo honestamente lo amo en este color. Cuéntenos aquí qué les pareció lusanía, no lusanía, recuerden que las recomendaciones que la talla máxima sea la talla 38 en busto porque ya después se pone muy pesado y les va a empezar a adorir. Un abrazo y nos vemos en el próximo review.